En el momento 6.5, llegó nuestro invitado, no pudimos hacerlo, tuvimos a Emiliano Casado que le estuvo hablando de electricidad, es un compañero que también trabaja en una organización social, pero un día le estábamos hablando, fuera de lo que nos compete a nosotros en cierta forma a lo social, que también nos compete a otra cosa, y me estaba explicando sobre electricidad. Y me explicaba sobre YPF, sobre las inversiones, y yo digo, pero de esto tenemos que hablar en la radio, tenemos que hablar con diferentes personas que tengan un oficio, y me parecía interesante, con Lalo Sosa lo conozco por Facebook, lo conocimos por Facebook, y el seguimiento me hizo ver que sos pintor, sos albañil, ¿no? Tarea, en la construcción, en todo, en lo general. En lo general, entonces, bueno, yo ahí cuantas personas, viste, siempre te preguntan, te dicen bueno, mira, yo quiero pintar tal lugar, tengo este problema de humedad, en una publicación me habías comentado que, por ejemplo, el enduido solo cubre 3 milímetros, que no sirve para otras cosas, y dije, bueno, de estas cosas tengo que hablar para la gente que tiene problemas, porque a veces la gente que está del otro lado, le manda pintura, dice, uy, se me levantó otra vez la pintura, pero bueno, para empezar bien esta entrevista, que estamos acá, con Lalo Sosa, se vino de Urlinga, la verdad que te agradezco, venerte de Urlinga. Viste acá al centro, para hablar de la humedad. Hablar un poco de la humedad, que subsiste ahora en la ciudad de Buenos Aires, y en el gran Buenos Aires. Lalo, ¿de dónde venís? ¿Cuál es tu infancia? ¿Cuántos hermanos son? Mira, yo soy el del medio de 6 hermanos. ¿Todos varones? Todos, 3 varones, 3 mujeres. Así que, y el único albañil. El único. Y el único de Boca, entre medio de todas las gallinas. Ahora entiendo todo. ¿Vos sos el contrera de la familia? Soy la veja negra, la veja negra. Soy el contrera de la familia. La veja negra, la veja negra, pero calculo que soy, la veja negra es más bueno. ¿Naciste acá en Buenos Aires? Sí, sí, nací acá en Buenos Aires, en el partido de Morón. Y de Morón, la infancia fue en Villa Tesey, y después parte en Urlinga. ¿Villa Tesey es una villa o es un barrio? Villa Tesey es un barrio, es una localidad. Santos Tesey, ahí se conoce como Villa Tesey, la zona esa. ¿Un barrio mediano, un barrio humilde? No, un barrio clase media y media baja. Un barrio normal. ¿Terminaste los estudios? Hice primaria, hice una mague de la secundaria en primer año y después colgué. Estaba laburando, iba nocturna, trabajaba. ¿Ya en primer año? ¿Qué edad estamos hablando? ¿14, 15 años? Tenía, yo repetí primaria, perdón, segundo grado. No sé por qué. ¿Puede pasar? El problema es la profesora que no te supo enseñar. Sí, olvidate. No se iba a entender. Me tenía bronca ya de chiquito. Y calcular que termina a los 13, 14 me tomé un año de vacaciones, porque trabajaba con un tío que era albañil, trabajaba yo de peón, y a los 15 quise arrancar la secundaria, pero como venía trabajando, iba nocturna, imagínate que a las 6, 7 de la tarde en la escuela le pegaba el cabezazo al escritorio. ¿Qué dilema ese, no? Cuando uno empieza a trabajar de chico y se encuentra con la escuela, cuando tiene que decidir, decide por el trabajo que es el que le da la guita, ¿no? Sí, en ese momento, por ahí era poca la guita, porque como era peón y no tenía gran noción de nada, me llamaba la atención, pero me gustaba más la plata. Eran dos monedas en ese tiempo, imagínate, pero me gustaba la plata. Jorge, por un tema de independencia, por un tema de poder compraste las cosas. Sí, no, igual mi viejo siempre fue operario. Él también hacía changas de albañilería y él trabajaba en una fábrica, en una curtiembre y dentro de todo, a los 6 nos mantenía dentro de todo bastante bien. No te voy a decir que nunca nos faltó nada, pero bueno, nos mantenía bien a todos. Y yo decidí, él me dijo, estudiado, laburá. Yo agarré laburo. ¿Siempre lo hañil? Sí, he menguado ahí en alguna fábrica, pero volví a la construcción. Hasta los 16 años estaba laburando con mi tío, pero si en mi tío me daba la pala, siempre la pala, pala y bala, pala y bala. Gran conflicto ser ayudante de por vida, ¿no? Sí, olvidaste. Y a los 17 años, conocí a un tano, cerca de mi casa, conocido de la familia y empecé a laburar con él. Y el segundo día que laburé, no te digo el primero, pero el segundo me puso la cuchara en la mano. Ah, perfecto. Y ahí arrancamos. La cuchara, estás gordito. Sí, sí, la cuchara, la cuchara. No, el tenedor, después agarré el tenedor. El tenedor y el cuchillo, pero ahí arranqué. A los 17 años arranqué profesionalmente. Te tuvo la confianza y te dijo, no, vos empezás a usar la cuchara. Sí, 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 me dio la libertad y yo tenía ganas. ¿Y después hiciste alguna capacitación, aparte? No, nada. La capacitación fue la cagada pedo, disculpame la palabra, la cagada pedo de él y errores en el laburo que te van llevando a afinar. El tipo era muy detallista. Y después laburando 6, 10 años con él y una arquitecta, se había armado una cuadrilla y imaginate que ahí me iba fogueando. Claro, ya estaba. Ya estaba en la estructura. Estaba ahí en el medio. ¿Y has hecho trabajos que te encantaron? Que decís, bueno... Sí, casi todo. Casi todo. ¿Y dónde piensas que viene la pasión por la construcción? Por el hacer, es... No te voy a decir que es arte, porque es un arte que te arruina. Pero no es pintar un cuadrito ni armar una escultura, pero cuando vos arrancás a tirar algo y dejarlo terminado, ver el comienzo, como vos ves a veces la foto de mi laburo, ver el comienzo de una habitación arruinada por la humedad, los pisos rotos y después ver el medio y el final, el final te da satisfacción. Es medio... Amén de la... de que laburo por la plata, obvio. No, no, pero es medio loco porque vos decís, bueno, te arruina. Vos decís por el trabajo de fuerza que tenés que hacer. Sí, sí, te arruina mucho. ¿Tenés algún problema físico con la cintura? Un poco de lumbalgia y la cabeza te explota, porque son miles de cosas. Yo me dedico... Si tengo que hacer un ambiente y pasa el agua, te hago el agua, lo que es mampostería, es revoque, paré, carpeta, colocación, endubido con yeso, durlo, pintura, hago todo. ¿Entendés? Si por ahí, si agarro un laburo, a la gente le... a veces le conviene más tener uno que sepa todo y no meter distintos rubros a una casa. Claro, pues sí, carísimo. Sí, olvidate. No, pero aparte también hay que ver, ¿no? Porque yo te preguntaba si hiciste alguna capacitación o no sé si te habrá pasado porque vos decís, bueno, de repente... Yo tú, yo tú. No, no, pero digo, no, porque digo, te encontrás con el trabajo y por ahí te encontrás con alguien que tiene un título y por ejemplo, vos trabajás más porque tenés, trabajás mejor porque tenés más experiencia y tenés la práctica. Práctica. cobrar más de lo que cobraba él por mes, algo así, ponerle un ejemplo, que él era profesor de la UBA y que yo ganaba más que él. Me dijo eso. Yo le dije, bueno, ese es mi presupuesto. Tomalo, dejalo. Me sacaron afuera dos segundos y al rato me llamaron, bueno, hacerlo. Así que deliberaron. Sí, ¿cómo se juega eso de decir, bueno, hay una balanza sobre los trabajos, ¿no? Porque, como recién vos decías, yo hay algo que siempre hablo, es por ejemplo con la mestranza o con la limpieza. Yo le digo, bueno, pero ¿por qué la limpieza es tan mal paga si el que va a laburar en la oficina tiene que encontrar todo limpio? La mayoría de las personas terminan con problemas de lumbalgia. Es un trabajo muy en el Estado. A mucha gente le da vergüenza decir trabajo de limpieza. ¿Viste? Porque le digo, a veces... Puede ser, sí. Porque...